Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave boca a boca Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descalza camina Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Ay, ay, ay Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa